Bienvenidos nuevamente a esta transmisión del servicio, le agradecemos a Dios porque es el tercer mes que ya hemos estado transmitiendo, Dios ha sido demasiado fiel para cada uno de nosotros, sean bienvenidos hermanos de nuestra iglesia local, Jesucristo es mi refugio, nos da mucho gusto nuevamente saber que están detrás de sus pantallas, poder seguir esta transmisión, asimismo a nuestros hermanos de cualquier parte de la república sean bienvenidos, nos da mucha alegría, mucho gozo saber que estas transmisiones están alcanzando a más personas, a más iglesias y más familias también, asimismo como siempre a nuestros hermanos de otros países, créanme que nos sentimos tan motivados porque también sabemos que se están sumando a estas transmisiones, hermanos de Centroamérica, de también Estados Unidos, sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio a esta transmisión, les invito a que puedan abrir sus biblias en el libro de los salmos, hoy vamos a leer el salmo 66, vamos a leer allá en el libro de los salmos, este salmo 66 que iniciando menciona la palabra alegría, dice aclamad a Dios con alegría, eso también significa gozo y precisamente es la serie que el pastor está desarrollando en el libro de Filipenses, como pregunta sería alguien recuerda el nombre de la serie del libro de Filipenses, si alguien recuerda aquí tengo un regalo virtual, pero en su momento, no me comprometo a nada mejor, pero esa manera de que podamos recordar el nombre de la serie, alguien ya lo tiene allá en mente, detrás de las pantallas de las tablets, el nombre de la serie es regocíjate de vivir en Cristo, y pues que a través de esta serie nosotros podamos entender ese real significado de nosotros regocijarnos en Dios, vamos a leer el libro de los salmos, vamos a leer los salmos 66, dice aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adora y cantará a ti, cantarán a tu nombre, venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos, él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza, él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabrillos, venid hoy todos los que teméis a Dios y cantaré lo que ha hecho a mi alma, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, dice el último versículo, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia, que este desarrollo de la serie sobre el libro de Filipenses nos ayude a entender el verdadero gozo, no confundirlo con felicidad sino realmente encontrar y está la clave precisamente en el nombre de la serie en Cristo, en Dios, ese verdadero gozo que es en sí una bendición para cada uno de nosotros, conocer a Dios, conocer su bondad, conocer que él o en él encontramos satisfacción, encontramos plenitud, encontramos seguridad, encontramos ese gozo verdadero, precisamente que esta serie nos ayude a entender todo lo que se está desarrollando, desarrollando. Vamos a orar para dar continuidad, te invito que si gustas puedes ponerte ahí de pie en reverencia o así como estás también puedes orar si estás ahí sentado, en reverencia también juntos vamos a dirigir esta oración, todas las oraciones son importantes, sobre todo sabiendo que es una oración congregacional, vamos a orar. Gracias Señor en esta tarde nuevamente te agradecemos porque has permitido Señor que esta transmisión se esté desarrollando, te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, te agradecemos por la vida de cada una de las familias Señor de tu iglesia, asimismo también de otras iglesias que están viendo Señor esta transmisión, te pedimos perdón Señor porque de antemano Señor hemos atentado en contra de su nombre, de antemano Señor reconocemos nuestro pecado, reconozco mi condición Señor delante de ti, sabiendo Señor que en ti o Dios hay perdón Señor, que en ti Señor nuestros pecados son limpiados, son lavados Señor, son quitados, no porque nosotros lo podamos hacer sino porque sabemos que en ti Señor somos justificados y eso Señor nos da gozo, nos da alegría poderoso Rey, gracias por eso. Queremos orar Señor para que en el transcurso Señor de todo lo que hoy hagamos, en primer lugar sea para glorificarte, que en primer lugar Señor sea para que tu nombre sea exaltado, que juntos podamos hacerlo Señor de manera Señor virtual, oh Dios de poder exaltar tu nombre, de poder entonar Señor estos temas para ti y sobre todo Señor que nuestra vida Señor sea una adoración envuelta Señor para ti, que nuestro corazón Señor se vea oh Dios como una ofrenda Señor agradable para ti poderoso Rey, gracias Señor porque como hemos leído en tu palabra en este precioso salmo Señor, queremos aclamarte, queremos abrir nuestros labios porque en ti encontramos alegría, en ti poderoso Rey, sólo a través de ti Señor, no poderoso Dios en otras cosas sino únicamente en ti, que ahí sea Señor la fuente de nuestra seguridad Señor, de nuestra paz y que nosotros Señor podamos cantar a tu nombre, podamos Señor atender Señor a este llamado Señor de este precioso salmo poderoso Rey, gracias Señor sabiendo Señor que tú oh Dios no nos echas poderoso Dios de tu presencia, al contrario poderoso Rey, escuchas nuestro clamor, escuchas nuestra oración por tu misericordia Señor, gracias, queremos orar Señor por tu siervo también que trae el desarrollo Señor de tu palabra, de esta serie Señor de Filipenses, ayúdalo, dale dirección Señor que él cada día Señor pueda depender de ti Señor y que nuestros corazones estén abiertos Señor, que nuestro corazón Señor esté receptivo Señor, que no cerremos Señor nuestro corazón, nuestros oídos y podamos atender Señor a tu llamado, podamos atender Señor a tu palabra poderoso Dios, podamos Señor hacer caso Señor a lo que nos tienes preparado Señor para esta tarde poderoso Dios, gracias, queremos oh Dios exaltarte, usa también Señor a nuestros hermanos Señor David y nuestro hermano Lupe Señor que están en esa área Señor en este momento, ayúdalos, dales dirección también y que ellos Señor tengan esa devoción por ti, que ellos Señor tengan ese deseo, ese anhelo que cada día Señor sea también el poder exaltar tu precioso nombre, gracias poderoso Rey, en tu nombre Señor pedimos todo esto, aleluya vamos a disponernos para poder exaltar el nombre de nuestro buen Dios, poder hacerlo con alegría, con regocijo sabiendo que en Dios tenemos esa paz, en Dios encontramos ese descanso y sobre todo también encontramos lo que nuestra vida necesita para poder seguir caminando en Él, aquí estamos otra vez con el privilegio de poder servirle a nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros también, y animarnos unos a otros en cuanto a estas situaciones que está viviendo nuestro país y en todo el mundo con esa cuarentena que estamos teniendo, Señor te pedimos que que tú lleves, tengas el control de todo Señor sabemos que no podemos hacer nada, sino es solamente con tu fuerza, con tu voluntad y sobre todo también tu misericordia Señor te alabamos, te bendecimos y a ti te damos toda la gloria Señor Amén y vamos a disponernos a alabarle ahí desde sus casas, de donde nos estén bien reciban un saludo de nuestra iglesia, Jesucristo es mi refugio Amén quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso El rey de gloria, el rey de majestad Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en ti Pusiste en orden todo el caos Los adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y nos resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en ti Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias sublimes, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste allí, y ahora libre soy Jesús te adoró por lo que hiciste en mí Amén, amén hermanos El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Mi Dios en quien confío El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente Esperanza mía Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Mi Dios en quien confío Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Esperanza mía Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Amén Amén Señor Digno eres Tú De recibir Gloria y poder Señor Digno eres Tú De tomar toda autoridad Porque Tú creaste todas las cosas Y por Tu voluntad existen Dios Porque Tú creaste todas las cosas Y por Tu voluntad existen Dios Santo, 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 Señor Todopoderoso El que era y es y ha de venir Sentado en Tu trono Recibe toda honra Recibe toda honra y la alabanza y la adoración Recibe toda honra y la alabanza y la adoración Recibe toda honra y la alabanza y la adoración Santo, 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 Señor Todopoderoso El que era y es y ha de venir Recibe toda honra y la alabanza y la adoración Señor Señor Digno eres Tú Señor Digno eres Tú De recibir Gloria y poder Señor Digno eres Tú Digno eres Tú Señor Digno eres Tú Yperson Digno eres Tú Digno eres Tú Y por tu voluntad existe en Dios. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Santo, 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 Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Sentado en su trono, recibe toda honra y la alabanza y la adoración. Y la adoración. Y la adoración. Gracias, Señor. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Saludos desde la iglesia. Jesucristo es mi refugio en Monterrey, México. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sobreabunde en usted. Y que esa paz que Él nos da pueda ayudarnos a atravesar esta cuarentena que ha tocado vivir. No solamente aquí en México, sino pues en casi todo el mundo. Hoy vamos a continuar con esta serie sobre filipenses. Regocíjate de vivir en Cristo. Y el mensaje para hoy es cómo mantener el gozo. Más de Cristo y menos de mí. Estaremos estudiando el capítulo 1, versículo 15 al 18 de esta extraordinaria carta. Quisiera invitarles a ir a las Escrituras. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo es como que realiza un giro para poder hablar de dos tipos de personas con dos tipos de motivaciones diferentes. Algunos hermanos de la iglesia habían sido inspirados y animados a predicar el Evangelio debido justamente al encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero otros, todo lo contrario, fueron en sentido opuesto. Actuaron con envidia y es lo que resalta aquí. De tal manera que cada uno de nosotros debiera revisar cuáles son las motivaciones por las que tú haces lo que haces. ¿Por qué predicas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué lo haces? Fíjense esto, en el versículo 15, a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear. Bien claro. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Este pasaje definitivamente, hermanos, habla y trata de aquellos motivos internos, tanto dentro de la iglesia como en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la razón de lo que hacemos y lo que sentimos en el día a día? En el versículo 15, Pablo nos muestra los motivos de estos dos grupos de personas. Luego, el versículo 16 y 17, Pablo describe cómo son estos dos grupos. Están los envidiosos, que son personas llenas de envidios y pleitos, dice. Pero también están los amorosos, que son personas llenas de buena voluntad. A los primeros, a los envidiosos, los guía la rivalidad y el pleito, pero a los segundos, los guía el amor. Y los envidiosos ven que el encarcelamiento de Pablo es como una oportunidad para de una vez derribarlo, para ocasionar problemas, para que ellos sobresalgan, que el nombre de ellos pueda estar por encima. Son los que, se dice vulgarmente, que hacen leña del árbol caído. Sin embargo, los creyentes amorosos son aquellos que se están preocupando por el apóstol Pablo. Ellos comprenden que Pablo está encarcelado por la voluntad soberana de Dios, y no por desobediencia o por de repente haber cometido un crimen. Y estos hermanos están sirviendo a Pablo de buena voluntad. Y ellos buscan, anhelan continuar con la misión del Evangelio. ¿Cuál es? Que más pecadores sean salvos por medio de Jesucristo. Por medio de esa fe y ese arrepentimiento sincero de su rebelión y su desobediencia contra el Dios Santo. Así que, de estos versículos surgen cuatro aspectos que debemos tener cuidado, o que vamos a considerar el día de hoy. El primer aspecto, y ese es un llamado de atención, ten cuidado de los celos y la envidia. La envidia es el deseo de querer privar a otros de lo que les corresponde por derecho, o de repente también es desear que ellos no poseen, no posean, no lleguen a tener lo que yo tengo. O que lo que tienen les sea quitado, porque yo no lo tengo. Hermanos amados, cuando uno ha entregado su vida a Cristo, es transformado. Es muy diferente a cuando alguien no ha entregado su vida a Cristo. Cuando alguien no entrega su vida a Cristo, pues está lleno de envidias y de celos. Pero, a pesar que nosotros somos cristianos, ¿sabe una cosa? No nos salvamos de este problema. Todos vamos a ser tentados por estos pecados, como dicen romanos y gálatas. Entonces, estas tentaciones no solamente asedian a los hermanos que simplemente asisten a una iglesia. También estos pecados asedian a los líderes, a los pastores, a los predicadores. Sí. Debemos entonces estar alertas sobre la presencia de estas tentaciones en nuestras vidas. Y yo quisiera que tú, en el lugar donde te encuentras, sea mirando tu televisor, o tu teléfono, o tu tablet, te hicieras estas preguntas que son importantes al respecto. ¿Me estoy comparando constantemente con otras personas? ¿Estoy comparando constantemente cómo es mi iglesia con otras iglesias? ¿Estoy comparando constantemente cómo es mi familia, cómo es mi hogar, cómo es mi casa, cómo es mi trabajo, mi negocio, mi estudio? ¿Constantemente me ando comparando? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿me alegro cuando otros son exitosos? O, al contrario, siento celos y envidias de la otra persona que está siendo exitosa. ¿Me siento mal? Esa es la tercera pregunta. ¿Cuando otras personas, tal vez son halagados o felicitados, y a mí nadie se acuerda? Pablo, hermanos, fue dotado y usado por Dios de una manera tan maravillosa, tan extraordinaria, pero los hermanos envidiosos no pudieron ni regocijarse, ni alegrarse por ese ministerio tan extraordinario que Dios le había dado al apóstol Pablo. Escuche esto. La envidia trae amargura. Aunque a veces no nos estemos dando cuenta. Estos hermanos, en lugar de alegrarse por el ministerio del apóstol Pablo y la forma como Dios lo usaba, comenzaron a surgir con resentimientos y no se regocijaba de ese trabajo que estaba realizando el apóstol porque el evangelio se ha extendido. Tristemente, el día de hoy no es muy distante. No es muy diferente. Si Satanás no puede corromper tu corazón con el amor al dinero, con el pecado sexual, va a tratar con esta táctica. ¿Cuál? La envidia y la rivalidad. Hay una historia que nos ayuda a comprender mejor esto. Y dice que algunos demonios inexpertos, no tenían mucha experiencia, encontraban muchas dificultades para poder afligir a un hombre ermitaño que era piadoso y santo. A este hombre lo tentaban de diferentes maneras, pero el hombre se negó una y otra y otra vez. No cayó en ninguna de las tentaciones. Entonces los demonios estaban totalmente decepcionados y le informan a Satanás el problema porque estaban atravesando. Pues Satanás, el chamuco, como lo quieren decir, le dijo, Todo lo que ustedes hicieron lo han hecho por gusto con ese hombre. Pero yo les sugiero una estrategia mucho más efectiva. Envíenle un mensaje de que su hermano ha sido nombrado obispo de Antioquía. Denle esas buenas noticias. Los demonios pusieron en marcha ese plan que el diablo les había sugerido. Y le llevaron las maravillosas noticias a ese ermitaño piadoso que no había caído en ninguna tentación. Cuando este ermitaño escuchó este mensaje, cayó en profundos y malvados celos. ¿Te das cuenta que es muy fácil caer en esto? ¿Te enoja cuando otros son halagados o promovidos o más reconocidos que tú? Cuando tú puedes estar desarrollando un ministerio, pero hay alguien a quien Dios lo está usando de una manera más extraordinaria. ¿Qué pasaría si hubiera o si hay personas que intentan derribarte para poder ellos superarse a sí mismos? ¿Qué harías? Porque eso hay en todo lugar. A pesar de que estos creyentes mal motivados estaban usando el encarcelamiento del apóstol Pablo para poder derribarlo. Pablo humildemente dijo, Cristo es anunciado y en esto me regocijo. No me regocijo que me calumnian, que son envidiosos, que me quieren derribar. Me regocijo en que el Evangelio, que Cristo está siendo anunciado. La única forma, quiero que escuchen y entiendan mis amados hermanos, en que tú puedas vencer los celos y las envidias es preocuparte más por la gloria de Dios que por tu propia gloria. Cuando eso sucede, entonces tú verás de que en medio de circunstancias tú puedas gozarte. No importa si te están haciendo la vida de cuadritos. No importa si te están levantando falsas acusaciones. No importa si te están mirando envidiosamente. Lo más valioso es que el Evangelio siga siendo proclamado. Tu meta de todos los días debe ser esta. Más de Cristo, pero menos de mí. No menos de los demás, menos de mí. Mientras más seamos llenos de Cristo, menos lucharemos con el orgullo, con la envidia y con los celos. Cuidado pues, con aquella tentación de promoverte a ti mismo y decir, yo sé esto, aquello y lo otro, yo sí. Cuidado con ello. Pablo dice que algunos eran culpables de rivalidad, de pleito, de contienda, que también es una ambición egoísta. Querían ser muy reconocidos y halagados por lo demás. Y cuando alguien no los halaga, simplemente se enfurecen o caen en depresión. Hermanos, querer servir a Jesús y tener rivalidad es algo muy malo. No va, no es acorde a una vida cristiana. Es triste que hoy haya una competencia entre muchos ministros del Evangelio. ¿Cuál es la iglesia más resaltante? ¿Cuál es la iglesia que tiene el edificio más grande? ¿Cuál es la iglesia que tiene los mejores cantantes? ¿Cuál es la iglesia que tiene más unción? Y podríamos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Las comparaciones. Es triste tener que competir con otros que están en el mismo equipo. Es triste, amados hermanos, servir con una ambición egoísta. Pensar solamente en nuestro propio beneficio es vivir para nosotros mismos. Significa que no está siendo cristocéntrico, sino está siendo antropocéntrico. Es decir, centrado en el hombre. Eso solamente refleja que yo estoy más lleno de mí, pero de Cristo menos. Hermanos, predicar de Cristo de esta manera es algo realmente irónico. Porque estamos anunciando a aquel que se vació a sí mismo por los pecadores. Se entregó completamente por aquellos que lo acusaban. Por aquellos que lo señalaban, por aquellos que lo envidiaban. Hermanos, evitemos entonces este pecado de la rivalidad, de los pleitos y contiendas con otras iglesias, con otros hermanos, con otras personas. Porque tal vez tengan ministerios similares. Cuida más de la gloria de Cristo que de tu propia gloria, que de tu propio nombre. Haz que tu ambición suprema de toda la vida sea ser que otros, otros, ahora puedes aprovechar, otros, conozcan a Cristo y no te conozcan a ti. Y que siempre sea tu anhelo más de Cristo y menos de mí. No te sorprendas si otros te envidian. Quizás nunca vas a ser como el apóstol Pablo. Pero de repente el Señor te dé influencia, reconocimiento, éxito, quién sabe. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso será una ocasión para que otros comiencen a envidiarte. Y debido a estos celos y a estas envidias, harán muchas cosas. ¿Sabes qué van a hacer? Te van a criticar. Otros se van a alejar de ti. Van a hablar mal de ti. Y hasta te podrían faltar el respeto. Yo sé de lo que te hablo. Cuando vieron que esta congregación tenía poco tiempo de haber sido plantada y comenzaba a desarrollarse. Es lo que pasó. Aún hermanos del ministerio. Es triste. Pero eso ocurre el día de hoy. Como lo ocurría en esos tiempos. Quizás si tú piensas, eso no me va a pasar. Déjame decirte, no seas iluso. Piensa lo mejor dos veces. Porque de todas maneras te va a pasar. Ahora, viene esto. ¿Qué puedes hacer tú si eso pasa? Bueno, sigue lo que hizo el apóstol Pablo. Haz lo que él hizo. Si ustedes se dan cuenta en la lectura, él no se defendió a sí mismo. Él no se enredó en chismes. Pablo simplemente se mantiene enfocado en seguir proclamando a Cristo. Para Pablo, el evangelio era lo primero. Pero, por otro lado, te digo algo. Tú no puedes controlar lo que otra gente piense de ti. No puedes evitar que alguien piense mal de ti. Pero lo que sí puedes hacer es terminar tu carrera con fidelidad al Señor. Y con fidelidad también a la iglesia. Eso sí puedes hacerlo. ¿Quieres gozarte como Pablo? Pues piensa esto. Y anhela esto. Más de Cristo. Y menos, mucho menos de ti. Pero también quiero decirte lo siguiente. Ora. Ora para que Dios te dé gracia para servir con amor a Él y a los demás. El apóstol Pablo, él reconoce que el mensaje es más importante que los motivos. Pero definitivamente está a favor de servir con la motivación correcta. A servir por amor y buena voluntad. Ese es el deseo que tiene. Este libro de Filipenses, hermanos, está lleno de exhortaciones para servir con amor y humildad. Para poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Y yo quisiera preguntarte, ahí donde estás, ¿por qué sirves a Jesús? ¿Es porque lo amas a Él y amas a los demás? ¿Amas a la iglesia de Cristo? Yo no lo sé. Pero tú, ¿por qué lo haces? Fíjate esto. Versículo 18. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Este enfoque de Pablo es cristocéntrico. Este enfoque de Pablo es cristocéntrico, no es antropocéntrico, no está centrado en él, ni en ningún hombre. Está centrado en Cristo. Porque lo que vemos aquí es que al apóstol Pablo lo único que le interesaba era la proclamación del Evangelio. Es verdad que algunos predican el Evangelio, pero lo hacen por motivos pecaminosos. Pero aún así, el Evangelio puede ser proclamado y Pablo se regocija en esto. Aunque él no significa que él esté de acuerdo con los motivos oscuros o perversos que hay detrás de eso. Pablo lo que desea es que Cristo sea proclamado y conocido. Para Pablo el mensaje importa más que a los mensajeros. Comparemos qué diferente son las palabras de Pablo para los filipenses de las que dirige a los falsos maestros en Galacia. Acompáñenme pues en las Escrituras, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Fíjense esto dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado a ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un Evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. La actitud de Pablo aquí no suena como la actitud hacia los evangelistas envidiosos de Filipos. ¿Por qué Pablo critica a estos falsos maestros de Galacia, pero no a los envidiosos evangelistas de Filipos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es sencillo. Los envidiosos evangelistas en Filipos predicaban el Evangelio, predicaban a Cristo, pero los de Galacia no lo hacían. Los maestros de Galacia estaban cambiando, tergiversando, distorsionando el Evangelio. Y Pablo nunca va a tolerar a un falso Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, lo que más importaba era el mensaje, el mensaje, no los motivos de los mensajeros. Pablo prefería que tanto el mensaje como el motivo fueran puros, pero le da mayor importancia al mensaje. Esta es una palabra importante para todos los cristianos que comúnmente se apresuran a despreciar a muchas personas. Se apresuran a despreciar a personas porque tal vez no son de su iglesia, tal vez no son de su denominación. Habrá maestros y predicadores que hacen las cosas que nos pongan la piel de gallina o que se ponga chinito, como dicen, verdad, acá en México. Pero están predicando a Cristo. Si es así, deberíamos gozarnos. Pero si están predicando un Evangelio distorsionado, no importa que se ponga chinito a tu piel, si está distorsionado no sirve para nada. Si vemos que hay predicadores que están predicando el Evangelio con motivaciones equivocadas, pues tendríamos que orar por ellos para que Dios pueda obrar en sus vidas, en lugar de solamente señalarlos y criticarlos. Nuestros corazones son engañosos. E incluso los mejores predicadores pueden hacer cosas malas o predicar el Evangelio, pero detrás de ello, haber motivaciones egoístas, motivaciones envidiosas, motivaciones que están lejos de ser santas y acorde a Dios. Ahora, quiero aclarar esto. Esto no es una excusa para su pecado, pero simplemente debemos señalarlo para recordar la centralidad del Evangelio. No solamente la centralidad del Evangelio, sino también la debilidad de los instrumentos humanos que Dios utiliza. Y cuando Dios usa instrumentos como nosotros, tan débiles, ¿saben qué? Toda la gloria se lo lleva Él. Porque no es mi capacidad la que está siendo transmitida, es la palabra de Dios. Dios, Dios obrará a pesar de mis debilidades. Así que debemos orar por un mensaje claro y centrado en Cristo, y que nuestras motivaciones honren a Cristo para que podamos amar a otras personas. Pablo les contó a los tesalonicenses acerca del sufrimiento de Filipos, y luego recuerda la pureza de su mensaje y su motivo. Este es un modelo que debemos seguir. Quiero que me acompañen a la Biblia en 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Fíjense lo que Él dice. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarle su Evangelio, aún en medio de grandes peligros. Porque nuestra exhortación no se basa en el error, ni en malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió en el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aún cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. Así que, amados hermanos, hablemos el Evangelio que Dios nos ha confiado y hagámoslo fielmente ante Dios, que aquel que examina nuestros corazones. Oremos por aquellos que proclaman pues el Evangelio y regocijémonos cuando hay más personas que están proclamando el Evangelio, aunque no sean de nuestra iglesia, pero que están proclamando el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, el Evangelio centrado en Cristo. Quiero hacer un enfoque en un problema que nos afecta mucho y que al final es un pecado terrible, como otros, desde luego. Y este pecado que me refiero es la envidia, de la cual estuve hablando hace un momento. Yo quisiera narrarles un cuento que nos puede ayudar a comprender qué tan peligroso puede ser la envidia. El cuento dice de la siguiente manera. Había en una ocasión dos águilas. Una de ellas podía volar muy alto, mucho más alto que la otra águila que era su compañera. Y la que no podía volar tan alto, un día vio a un cazador que tenía su arco y su flecha que estaba cazando y le dijo, oye, cazador, ¿por qué no matas a esa águila? Apuesto que tú no le das y no se lo matas a esa águila que está ahí en el aire. El cazador dijo, bueno, yo creo que sí puedo hacerlo, solo que necesito algunas plumas para ponerle a mi flecha, de tal manera que agarre mayor impulso. Así que esta águila envidiosa agarró y sacó una de sus plumas de sus alas y las puso. Cuando el cazador va a disparar y lanza la flecha, no pudo alcanzar a la otra águila porque estaba volando demasiado alto. El águila envidiosa, ¿qué hizo? Fue a la otra ala y le sacó otra pluma y luego otra para que siga tratando este cazador de disparar sus flechas al águila que estaba volando mucho más alto. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo estaba haciendo por envidia, hasta que se da cuenta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no pudo volar. Este cazador tomaba ventaja de esta situación, da media vuelta y lo mató a esta águila envidiosa. Aplicando pues esta ilustración, si sufres de envidia, la única persona a la que harás daño, ¿sabes a quién es? A ti mismo. Si sufres envidia, a la única persona que vas a hacer daño, va a ser a ti mismo. Y yo quiero preguntarte esto. ¿Alguna vez en tu vida has sentido envidia? O tal vez hoy mismo estás sintiendo envidia. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Qué cosa es la envidia? Desear que otros no tengan lo que tienen. Y eso se relaciona estrechamente con los celos. Son el deseo de tener lo que otros tienen. Y muchas veces decimos, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Se han escuchado eso? O tal vez ustedes mismos lo han dicho. ¿Sabían ustedes que somos capaces de matar por envidia y por celos? Si se dan cuenta, los crímenes pasionales son por celos. Muchas veces son por envidia para obtener lo que no pueden tenerlo así. La Biblia registra que hubo gente que mató a un hombre porque le tenían envidia. Y ese hombre, su nombre es Jesús. Jesús murió por la envidia de otros. Los judíos y los líderes religiosos de ese tiempo pidieron la crucifixión de Jesús. ¿Por qué razón? Porque lo envidiaban. Miren el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículos 17 y 18 dice, Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿A quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Al que llaman el Cristo. Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Te pregunto esto. ¿Te has desplumado alguna vez porque sentiste envidia por alguien? Dérate 5.26 dice, No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si tú pues has sentido envidia de alguien, ¿Sabes qué? Quiero recordarte esto. Jesús murió en la cruz para perdonar también este pecado de envidia. ¿Te han envidiado alguna vez a ti? O sea, ahora el sentido contrario. ¿Sabes qué? Jesús también lo fue y murió por la envidia de otros hombres para poder identificarse con cada uno de nosotros. Jesús también murió para perdonar a gente como nosotros, lleno de orgullo, de envidia y de celos. ¿Sabes una cosa? Las buenas noticias del Evangelio es que, que tiene la capacidad de pasarnos, de ser personas envidiosas, orgullosas, celosas, a convertirnos en personas que se alegran por el bien de otras personas. Y la pregunta que te hago en esta hora es, ¿Ya has creído en el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. Buenas noticias porque hay malas noticias en primer lugar. Las malas noticias es que tú, yo y todos los que están viendo esta transmisión, este video, hemos ofendido a Dios. No solamente siendo envidiosos, orgullosos y celosos, sino hemos ofendido a Dios con todo tipo de pecados. Y Dios es santo. Y todo pecado, Dios lo odia, lo repudia y lo detesta. Por eso, hermanos, el pecador ha sido separado de Dios, porque Dios no puede habitar con el pecado. El pecado es lo que nos hace enemigos de Dios y provoca que la ira de Dios comience a descender. Dios aborrece a los pecadores, pero Jesús, Jesús, su Hijo, tomó esa ira en la cruz en nuestro lugar. Recuerde esto. Dios es grande en misericordia y Dios se deleita y se goza en perdonar. Es por eso que envió a Jesucristo, su Hijo, como Dios hecho hombre para salvarnos. Esas son las buenas noticias que Cristo, Cristo, aquel que murió en la cruz hace dos mil años, nos salva de la ira de Dios, nos salva del castigo eterno de Dios en el infierno. Esas son las buenas noticias que el día de hoy todavía hay perdón a través de Jesús. Y Jesús no está en cuarentena. Él sigue perdonando pecadores y llevándolos a la vida eterna. Podemos nosotros creer en Él y ser salvos, ser perdonados y no solamente eso, sino ser recibidos como Hijo de Dios para vida eterna. Hermanos, cuando hemos sido afectados por el Evangelio, nosotros mismos servimos y comenzamos a buscar el bien de los que nos rodean, de todos los demás, como lo hicieron los hermanos de Filipos, que amaban a Pablo. Sin embargo, cuando nosotros envidiamos, estamos llenos de nosotros mismos y no nos alegramos del bien ajeno. No nos alegramos cuando alguien tiene algo mejor que nosotros. Cuando nos alegramos del bien ajeno, lo que estamos haciendo es imitar a Pablo, pero sobre todo imitar a Cristo, quien nos ha traído el bien supremo, el bien de la salvación, a través del sacrificio vicario de la cruz. ¿Te quieres arrepentir hoy para vivir una vida diferente? Ya no una vida centrada en ti mismo, sino una vida centrada en Cristo. ¿Te quieres arrepentir de vivir una vida que solamente lo vivías para ti, enojándote o teniendo celos cuando a alguien le ha ido mejor? ¿Quieres dejar de vivir enfocado en ti mismo y buscar no solamente alegrarte, sino también buscar el bien de las demás personas de tu prójimo? Escúcheme esto. Si hemos envidiado, como lo envidiaron a Pablo, el día de hoy, todavía hay perdón en Jesús. Si nos hemos identificado como con Pablo en la envidia, podemos identificarnos como el más grande de todos los tiempos, Cristo Jesús. A Él lo envidiaron. Nosotros seremos, hermanos, capaces de servir con humildad y con amor cuando nos vaciemos de nosotros mismos y seamos llenos más y más de Dios. Si creemos en el Evangelio y vivimos para el Evangelio, otra gente también va a creer y querrán este glorioso Evangelio. Vayamos pues y sirvamos a nuestra familia y sirvamos a la comunidad, a la colonia en paz. Siempre recordando esto, que nuestra mayor necesidad es más de Cristo y menos de mí. Y mientras Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos más y más estaremos gozosos porque Cristo es el verdadero gozo eterno. Te invito a que puedas ponerte de pie ahí en tu hogar para poder orar. Vamos a orar por unas peticiones. Vamos a orar por la mamá de nuestro hermano César. También vamos a orar por nuestra hermana Mari que perdió a un familiar, perdió a su hermana. Dios la ha llamado a su presencia. Entonces vamos a orar también por ella y también vamos a estar orando por toda la red de pastores de City to City y por qué no también orar por todos los pastores de aquí de Monterrey y de otros países también. Que Dios los fortalezca en medio de toda esta situación y les dé sabiduría. Y finalmente pues recordar esta porción maravillosa que acabamos de recibir. Algo que me llamó mucho la atención es de que el Evangelio tiene la capacidad para transformar nuestros corazones. Es lo maravilloso del Evangelio. No es algo, no es otra cosa sino simplemente y el poder del Evangelio. Pues regocijémonos en lo que hemos escuchado y que Dios nos siga transformando y hagamos caso atendamos este llamado por parte de Dios. Sabemos que Él es tan benevolente y quiere ayudarnos en ese sentido en lo que hemos acabado de escuchar. Vamos a orar. Gracias Señor en esta noche ya Señor te agradecemos nuevamente porque te hemos podido exaltar Señor a través de estos cantos Señor que glorifican tu nombre. Gracias Señor por lo que hemos leído y sobre todo también por lo que hemos recibido Señor en esta noche Señor. Ayúdanos Señor porque de antemano nuestro corazón Señor es envidioso tiende a hacerlo Señor de una y otra manera se inclina a ellos Señor que cada uno de manera muy personal podamos reconocer nuestra condición reconocer de qué manera Señor eso se da o Dios a conocer en nuestra vida y en qué forma poderoso Rey estamos siendo envidiosos muchas veces quizás no reconocemos esa parte pero que tu palabra sea la que nos pueda llevar a tener un corazón más sensible y como acabamos de escuchar que sea tu evangelio el que siga transformando que siga cambiando nuestra vida ayúdanos a crecer en ti ayúdanos Señor a pensar en los demás ayúdanos a pensar menos en nosotros y pensar más poderoso Dios en ti Señor y en cada uno de nuestro prójimo gracias Señor por tu palabra queremos pedirte por la mamá de nuestro hermano César ayúdala Señor donde se encuentre dale Señor una recuperación oportuna Señor a través de todos los medios que está teniendo Señor de cuidado en la parte médica esa intervención que fue sometida ayúdala pero sobre todo fortalece su fe fortalece su corazón fortalece su vida y que esta situación Señor la lleve a cada día Señor depender de ti ayuda a nuestro hermano César Señor ayuda a sus familiares fortalécelos también y que esa fe Señor que ellos tienen en ti Señor pueda crecer poderoso Dios sabiendo Señor que tú obras para bien tú obras Señor con un propósito para todos aquellos que te aman Señor y que tu nombre sea exaltado sea glorificado Señor en sus vidas en sus familiares Señor y aún Señor oramos por aquellos que no te conocen Señor que puedan ver tu mano de bondad tu mano de misericordia también queremos pedirte Señor por nuestra hermana Mari Señor fortalece su corazón fortalece su vida sabemos que es una situación difícil para ella en la parte humana Señor sin embargo sabemos que tú te has mostrado Señor como ese Dios Señor sensible ese Dios Señor que atiende Señor nuestro llamado y que no mira de lejos Señor la aflicción de tus hijos no miras de lejos Señor el quebranto Señor la angustia Señor de tus hijos al contrario sabemos que ese Dios tan grande Señor que ese Dios inmanente Señor también Señor es un Dios que camina con cada uno de tus hijos oramos por ella Señor para que tú puedas fortalecerla fortalece Señor la vida de sus hijos Señor sus familiares ayuda a los poderosos Dios y que en este momento ellos puedan encontrar en ti Señor esa paz que ellos necesitan y que nosotros sigamos orando por cada uno de ellos queremos orar también Señor por toda la red Señor de pastores de tu city Señor para que tú puedas ser con ellos ayúdalos Señor en este momento Señor de contingencia donde hay una cuestión Señor de cambios poderoso Rey y que ellos puedan estar en sintonía contigo que ellos puedan estar en sintonía con tu propósito que ellos puedan Señor ver todo lo que tú tienes Señor preparado de acuerdo a su palabra sabemos que es la luz Señor es dirección Señor es sabiduría ayúdalos Señor a dirigir en tiempos de cambio Señor en tiempos de necesidad Señor pero sobre todo en tiempos donde tu evangelio no para Señor muy por el contrario es un llamado Señor para cada uno de nosotros como iglesia también que como parte Señor de la misma podamos respaldarlos podamos estar con ellos podamos Señor también por medio de tu gracia Señor estar Señor también apoyando a los poderosos Rey gracias Señor sabemos que tú eres dueño de las iglesias que ellos también necesitan de ti tú eres Señor el buen pastor tú eres Señor el que da descanso tú eres Señor el que da fortaleza el que da poderoso Dios ese pronto auxilio queremos orar Señor también por todos los pastores Señor de aquí de Monterrey de su área metropolitana y aún también Señor por los pastores que están Señor a cargo en el extranjero Señor oramos por ellos Señor oramos por los pastores Señor de Sudamérica Señor de Perú de Chile Señor de Guatemala de Honduras El Salvador por todo Señor los países de Sudamérica y aún también Señor por los pastores de Estados Unidos sé con ellos Señor ayúdalos de esa misma manera dales de tu gracia Señor ellos necesitan Señor de ti en todo este momento que ellos aprendan Señor y que ellos Señor dependan únicamente y exclusivamente de ti gracias poderoso Rey cumple Señor tu propósito en tu iglesia universal Señor que tu iglesia crezca se expanda Señor como hemos escuchado Señor en medio de cada situación difícil tú tienes un propósito y ese propósito Señor es de que tu iglesia siga creciendo Señor que más almas vuelvan Señor a ese arrepentimiento Señor como hoy justamente hemos escuchado gracias Señor por todo lo que hemos podido recibir de tu parte y que de esa manera Señor nuestro corazón Señor con una vida transformada Señor sea Señor un agradecimiento para ti Señor en todo lo que realicemos gracias Señor que hagamos las cosas para ti Señor que no hagamos las cosas Señor para quedar bien Señor ni mucho menos para ser visto Señor que sea tu nombre Señor el glorificado que sea tu nombre Señor el que pueda llevarse Señor de antemano Señor tú estás en gloria y solo para ti Señor es la gloria poderoso Rey gracias Señor en tu nombre pedimos todo esto poderoso Rey Aleluya hasta nuestra próxima transmisión el próximo domingo 11 de la mañana en punto horario de aquí de Monterrey, México Dios les bendiga estamos despedidos y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que la paz de Dios